Se cumple hoy después de... nos demoramos un poco porque con toda esta situación nacional, con el tema del dólar y demás, tuvimos problemas para la compra de los equipos, pero cumpliendo con este barrio, el río grande, entregamos hoy alarmas comunitarias para los vecinos, que son una de las cosas más que podemos hacer en prevención, que es la parte que nos toca, organizado desde Segura Ciudadana y desde Acción Social, para que toda la gente pueda tener este sistema de prevención que realmente es muy importante, que se basa en el tema de la solidaridad, porque cuando hay un problema los vecinos la activan, el resto de los vecinos la activa, y bueno, ahí se pone en movimiento el tema del 103, el tema de la policía para tratar de evitar un método más de prevención que nos ha dado muy buenos resultados en Barrio El Alto. Se hace en conjunto, Javier, un aporte municipal y un aporte de los vecinos. Así es, la mitad de la alarma la pone la municipalidad, el resto lo ponen los vecinos, y bueno, aparte de todo el instructivo que la municipalidad le da, arma con los vecinos la operatividad de esta alarma, como bien decía Cacho, es una solidaridad entre los vecinos, que cuando una alarma suene, todos prendan sus alarmas para disuadir a la persona que está ingresando a una propiedad o algo, y bueno, cuando llegue la policía o el móvil, se apagan todas las alarmas, excepto la que tenía el problema, para que identifiquen rápidamente la casa donde puede haber alguna delincuencia. Seba, basado en las estadísticas, ha dado muy buen resultado en donde se ha instalado este tipo de alarmas comunitarias. Sí, bueno, esta política de seguridad que implementó el Intendente de Aquela Falda, que ya viene hace varios años que venimos trabajando, se implementó en el Barrio El Alto, que dio excelente resultado, al día de hoy se sigue trabajando, y bueno, se fue amplificando en el resto de los barrios, ahora estamos trabajando en lo que es Río Grande, pasamos después a lo que es Alto del Gigante, y todo lo que es la parte del acceso sur de la ciudad de La Falda. Así que bueno, seguimos trabajando, como dijo el señor Intendente, un problema con el tema de las entregas, con el tema de la suma del dólar y eso, pero bueno, están pedidos todos los equipos y a todos les va a llegar. Bueno, se va a seguir hablando con algunos barrios que lo han solicitado para hacer la entrega en los próximos días, próximos meses, digamos. Sí, en los próximos días, si Dios quiere, esta semana o la otra ya llega la próxima tanda, así que bueno, vamos entregando por parte y tratando de culminar todos los barrios, así que ahora tenemos prioridad para terminar lo que es Barrio Río Grande, para pasar ya a lo que es Alto del Gigante. Como de costumbre, siempre esto tiene éxito, gracias a lo compartido entre la municipalidad y los vecinos. Reitero, una acción más contra la inseguridad, y agradecer a los vecinos de este barrio populoso, que realmente han colaborado con la mitad de alarma, la mitad del municipio, entre todos nos controlamos y la cosa anda bien.